Familias, que la palabra de ánimo les dé fuerza y les dé ánimo más todavía. El Señor Jesús nos promete, yo haré todo lo que ustedes me pidan. ¡Qué maravillosa promesa! Que Él, todo lo que nosotros le pidamos en oración, Él nos va a conceder esas peticiones. Vamos a orar por todas las peticiones. Solamente les voy a leer dos versículos y vamos a orar por ustedes, todos los que están escuchando palabra de ánimo. El libro de San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, dice así, hablando Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dos veces te dice, que todo lo que pidamos al Padre Celestial, a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, yo lo haré, yo lo haré, te dice el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos este modelo. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que todas las peticiones de tu pueblo que están escuchando en este momento, sean contestadas, Señor. Para ti no hay nada, ni imposible, ni difícil, ni llega antes, ni llega después. Señor, ten misericordia de todos los oyentes. Por tu bondad, Señor, por tu gran amor, Señor, que tú tienes con tu pueblo, yo te pido en tu nombre, Jesucristo, que contestes cada petición. Yo lo creo con todo mi corazón, que tú lo haces. Lo acabamos de leer, Señor, que todo lo que pidamos en tu nombre, para que el Padre sea glorificado en ti, Señor, tú lo haces. Yo lo haré, tú dices. Yo lo haré, y yo creo esa palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo sello, Señor, estas peticiones, creyendo y creyendo que tú lo harás, Señor. Que no se quede ninguna petición, Señor, de cada familia que están oyendo esta palabra, Señor, que tú no le contestes. Contéstale, Padre. Amén y Amén.